Buenos días, amores. Bueno, son las nueve de la mañana. Yo hoy trabajo. Me acabo de repasar un poco las uñas porque ayer me hice un destrozo yo solita. Y nada. Uy, que os caéis. Es que estoy quitando... Estoy quitando la alargadera. Esta. Que la utilizo para... Cuando me pinto las uñas para estar ahí en la mesa más cómoda. Y la guardo aquí. Y nada. Víctor es un bestia. Luego dice que le duele la pierna. Pero se ha puesto a pintar. Así que nada. Voy a guardarme esto, que es lo de las uñas. Víctor se ha puesto a pintar y y yo me tengo que duchar porque me tengo que ir a a trabajar después de comer. Y hoy dan lluvias. Así que ya tengo camarista. Aquí tiene Víctor la bici. Mírate en la cocina que tengo y nada. Voy a levantar la pensión de Dylan. Y nada. Aquí en la habitación de Dylan... Mira, ahí sale Víctor. Hola amor. Buenos días. Ahora lo muestro. Eso. En la habitación de Dylan tenemos este colchón que es para tirarlo. que se ha manchado ahí. No sé de qué. De alguna noche que se quedaría los chiquillos, los primos a dormir y algo pasaría porque yo no me acuerdo. Y esto de gimnasia. Y nada. La cama de Dylan llena de peluches. Pero llena... llena, llena. Un segundo. Aquí en esta casa hace una humedad impresionante. Así que en cuanto pueda quiero comprarme un deshumedificador de esos. Creo que se llama. Ay, es que estas puertas... Estas puertas no... No cierran muy bien. Son de madera y... Y se hincha la madera. Así que nada. Voy a... Es que hoy hace día de estar. Todo el santo día con la luz encendida. Así que nada. Bueno, vamos a ver qué hace Víctor. ¿Te puedo grabar, cariño? Sí. Uy, cómo huele a pinturita. ¿Qué has pintado, cariño? ¿Aquí? Se nota. Vamos a cambiar los enchufes esos, ¿vale? Como son dos. ¿Vale? Es decir, yo, te voy a grabar. Víctor. ¿A losехaron? Bueno, pues voy a hacer unas lentejas, que ya lo tengo aquí y listo, como tengo esta olla que es un poquito más grande de lo normal, es de 28 centímetros, vale, lo que voy a hacer son lentejas para que me salgan por lo menos 5 o 6 platos, así aprovecho y congelo y llevo a la nevera, lo que tiene, os lo digo ahora mismo, tiene un poquito de tomate, ya sea frito natural, le he puesto la mezcla que viene de ensaladilla congelada, que le queda a las lentejas, riquísimo, un poquito de sal, le he puesto dos pastillas de caldo de carne, dos hojas de laurel, un poquito de chorizo, porque Víctor si no tiene chorizo no se las como entonces chorizo, y ya están las lentejas, que le he puesto 5 vasitos de estos, un poco de vino blanco, un chorro de vino blanco, y ahora pues agua, y esta calzuela de verdad, os la recomiendo, me encanta, me encanta, me encanta de verdad, vamos a ponerle el fuego aquí a toque, cuando esto esté caliente, ah lo que le quiero echar es un pelín de cúrcuma, eso sí, lo voy a mezclar todo bien, cúrcuma, dadme un segundo que busque la cúrcuma, aquí la tengo, un poquito de cúrcuma, las lentejas, me encanta, y ya está, al lado, al sitio, voy a guardar el cubito este, y ya está, y nada, el Víctor ya dice que le duele la rodilla, pero bueno, es que no sé qué hace, estando debajo y pintando la habitación, y como él es así de cabezón, pues nada, luego está reventado, no sé, es que se aburre, se aburre y no sabe qué hacer, pero bueno, ya le he dicho yo que, que se ponga a leer o no sé, algo, pero no hace falta que pintes, pero bueno, en eso sí de cabezón, así que nada, voy a ver si me doy una ducha, a ver si secuestro en la secadora, para quitármelo de encima, y ya está, para ir adelantando cosas más que nada. ¡Gracias! Vamos a ver cómo ha quedado la primera pasada, bueno, hay que darle más, ¿eh? Menos mal que esto se cambia, pero vamos, esto no está muy bien hecho, pero bueno, está reventado, lo dejamos, bueno, una pasada lista, hay que darle dos o incluso tres, ¿eh? Cariño, en esta habitación igual hay que darle tres pasadas, ¿eh? Tres y cuatro. Porque mira. No, pero esto no está pegado con la suda. Ya, por eso, por eso. Vamos a dejarla bien pintada, ¿vale? Y así vamos acabando habitaciones. Mola, mola, jejeje. Pues nada, Víctor a descansar. Hoy hace un día de lluvia, hoy dan lluvias. Está reventado para variar, ya no hace ni caso, pero bueno, esto. Vamos a pensar. Tendrá falta, bueno, tener una hora. Si nos fuera a trabajar, pues no aguantaría el día. ¿Usted no es momento de pintar, pero bueno? Bueno, tendría que levantar, poco, poco, pues. Si me hago media hora, pues media hora, que a una hora, pues una hora. A ver, un poquito más. Pues sí, me voy a editar. Que tengo las lentejas aquí. Mirad. Voy a ponerlo al mínimo y que se haga un poquito a poco. Ya tenemos las lentejas listas. A ver. Mirad. Con un poco de chorizo. Verduritas. Mirad, están espesitas, espesitas. Rico, rico. Rico, rico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!